De los tres proyectos que se pretendían impulsar en estos tres años al frente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, solo se logró concretar el dispensario médico, así lo dio a conocer la presidenta del organismo, Zaireide Yanjo Enríquez. De las tres planeaciones, tengo tres proyectos hechos y de esos tres proyectos solo la farmacia la pudimos arrancar, como ustedes saben. Mira, los otros dos no encontré porque el presidente municipal nos donó un espacio para poner el parque para discapacitados. Y bueno, como ustedes saben, los juegos que se requieren para ese parque no son económicos. Y bueno, buscamos las diferentes instituciones, buscamos por medio del gobierno del Estado, por medio del DIF estatal, por medio del gobierno estatal, pero, bueno, el gobierno federal nos decía que llegaría al estatal y el estatal que, bueno, no tenía los recursos, o que sí los tenía, pero no con fechas. Agregó que el gobierno del Estado los canalizó con el Monte de Piedad, quien les notificó que el recurso solo se puede entregar a una asociación civil. Y hasta el día de hoy, no se había canalizado al Monte de Piedad, pero el Monte de Piedad dijo que no nos pueden dar el recurso, que porque tiene que ser una organización, este, asociación civil, exactamente, una asociación civil. El otro proyecto era la Casa de Díaz, si ustedes recuerdan. Y bueno, implicaba la contratación de más personal, implicaba un espacio adecuado, lo de menos es que se abriera un local grande y se dividiera, pero pues no se trata de eso, se trata de hacer una buena planeación, un buen trabajo y había que, bueno, implicaba muchísimas cosas, ¿no? Y no lo pudimos hacer. Una gestión que lo lograron concretar es que en el mes de julio se instalará un módulo con personal especializado para reparar y dar mantenimiento a sillas de ruedas. Vamos a traer un carro móvil que trae 11 personas y ellos se dedican a componer las sillas de ruedas para discapacitados, a darles el mantenimiento adecuado y tienen costos desde 20 pesos hasta 300 pesos, dependiendo de... Pero bueno, queremos que los pacientes o los que tienen esas sillas de ruedas, si requieran del mantenimiento o requieran de tenerles que componer algún detalle, bueno, sean ellos los que lo lleven al DIF y ahí va a ser la atención por una semana. Todavía no tengo fecha, pero es en julio. Con edición de Radio Burgoa informó Jorge Acevedo.